Tengo que confesar que a veces No me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces Y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño Con cada luna llena el mes Pero todo lo demás Le gana lo bueno que me da Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No se falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro de lo que sientes A lo lejos se escucha venir Lo que el río no quiso contar A lo lejos se escucha venir Lo que el río no quiso contar Como siempre te vas a reír De algo ganso que te diga yo Y te vas a dormir abrazándote siempre a mí Que para siempre te voy a esperar Que para siempre te voy a querer Que para siempre te voy a esperar Para siempre te voy a querer Como siempre te voy a pedir Para siempre queremos así La corriente del río que vino Que trajo hasta a mí Vengo liviano como la espuma De las orillas A contramano de la resaca del carnaval Mi sentimiento va a durar El fuego no me va a quemar Ya no tengo Y no te abandras Y no te abandras en el corazón A lo lejos se escucha venir Lo que el río no quiso contar A lo lejos se escucha venir Lo que el río no quiso contar Como siempre te vas a reír De algo ganso que te diga yo Y te vas a dormir abrazándote siempre a mí Que vengo liviano como la espuma De las orillas A contramano de la resaca del carnaval Mi sentimiento va a durar El fuego me va a recordar Ya no tengo espinas clavadas en el corazón Que ya no tengo espinas clavadas en el corazón